Las 10 menos cuarto en el reloj, la noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón. Esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia, las llaves tornan gris tu habitación. Entrando con el novio tras sus ojos, ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio, y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda, su vida está sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Con el silencio de la sociedad. Lunes, martes y miércoles y otra vez, la vida se te escapa entre tus dedos. Fundida en el que se yo, destrozada en el sillón, con la cara hinchada por algo más que la tristeza. Pero ya es la hora de que todo vaya bien, volar sin alas, sentir que ya eres libre. Soñar con el príncipe azul, gozar de lo que eres tú, rompiendo las cadenas con que la sociedad te atrapa. Por fin, esta historia ya terminó. Dolores cambió su nombre por libertad. Escapando del cabrón, que tu vida destrozó, porque la vida es solo un cuento que hay que vivir en el momento. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu mente. ¡Ay, dolores! Por el silencio de la sociedad. ¡Ay, dolores! Los palos en tu espalda, la tortura en tu espalda, la tortura en tu espalda, la tortura en tu espalda. Ay, dolores, con el silencio de la noche adiós Ay, dolores, lo calo y el pie pala, la altura y el pimiento Ay, dolores, con el silencio de la noche adiós Ay, dolores, con el silencio de la noche adiós